El Evangelio de este día nos habla de la persecución que los seguidores de Jesús han de sufrir. Así como Él fue perseguido, también aquellos que son coherentes con su vida cristiana sufrirán las mismas persecuciones y serán testigos del resucitado. Aquí tenemos la imagen del viato Tulio Maruzzo y la imagen de Obdulio, compañeros mártires que testimoniaron con su sangre el amor a Jesucristo y el amor al pueblo de Dios. Por eso ellos son testigos de la resurrección. Y el cristiano con su vida está llamado a ser testigo de Jesucristo muerto y resucitado en las circunstancias concretas de la vida.